Hola compañeros de viaje, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar con la serie de las siete fiestas solemnes que describe la Biblia en el Antiguo Testamento y que muchos los ven como rituales o como simples liturgias que pertenecen al judaísmo y verdaderamente estas enseñanzas esconden un misterio profético listo para ser revelado en estos tiempos. Y ahora entramos a las primicias, que es el tercer hito milenario que se cumple con el Mesías. Tenemos en primer lugar la Pascua que significa el sacrificio del cordero y dicha liturgia es una enseñanza profética del plan absoluto, es decir, que no se trata de agarrar un cordero y matarlo de forma ritualista o mecánica para sentirte bien o para cumplir de manera religiosa. Si lo haces de esa forma, ese sería un enfoque erróneo. Así que lo que está pasando con estas enseñanzas en la Biblia, lo que quiere decirnos estos escritos es mostrarnos el plan de rescate para la humanidad. Jesús mismo fue este cordero que nos muestra el camino para salir de Egipto de manera espiritual. O sea, ya salimos de Egipto de manera física, es lo que te explica de manera literal la Biblia. Y Faraón ya no tiene autoridad sobre nosotros porque ya salimos de Egipto y no somos ciudadanos físicamente de Egipto. Pero ahora hay que sacar a Egipto de nuestro interior y dejar toda la paganería que arrastramos por culpa de esta carne y de estas costumbres que se arrastran de generación en generación. Y esa es la levadura. Después de la Pascua nos explican con panes y con levadura en manera de simbolismo cómo es nuestra situación presente. Y nuevamente los panes sin levadura no es algo para cumplir de manera ritualista, sino una puesta en escena sobre lo que somos y la levadura que llevamos dentro, la cual debe ser expulsada. Eso es lo que nos están enseñando las escrituras. Entonces el Mesías es sepultado efectuando así la obra perfecta de la eliminación completa de nuestros pecados. Él muere por la levadura de toda la humanidad, por los pecados y resucita como nueva criatura. Él es nuestro pan de vida, nuestro pan sin levadura. Esa es la visión profética de los panes sin levadura que hablamos en el anterior capítulo. Y después de esto entonces vienen las primicias o primeros frutos. Levítico 23.10 dice así Habla a los hijos de Israel y diles Cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Y el sacerdote me será el manojo delante de Yahweh para que seáis aceptos. Al día siguiente del sábado lo me será el sacerdote. Nuevamente amigos, se escenifica un procedimiento para explicar el plan de rescate. Esto es como cuando vas a la universidad y en una pizarra con ejemplos literales de todo tipo, un profesor te enseña cómo funciona una ciencia determinada o un mecanismo de algún artilugio tecnológico. Igualmente en Sinaí se estaba llevando a cabo una cátedra sobre el plan de salvación. Inclusive los diseños del tabernáculo son formas biológicas análogas a nuestro cuerpo templo. Por eso dicen las escrituras que somos el templo del espíritu y las medidas del tabernáculo de manera increíble, sus dimensiones y utensilios tienen un paralelismo con nuestras células y con nuestro ADN. Y te repito, la Biblia se interpreta en todos los niveles fractales y el tabernáculo es una célula en dimensión escala nuestra. Es la explicación literal que se expuso en el desierto para que la gente entendiera cómo funcionaba un tabernáculo que es el templo y habitación del reino de Dios. Asimismo, las siete fiestas o conmemoraciones santas son una hoja de ruta sobre el plan de rescate para con el trigo, o sea nosotros. Ahora bien, cuando el Mesías muere, elimina la levadura y se convierte en nuestras primicias, porque él es la imagen de los primeros frutos sobre la tierra. Luego nosotros vamos hacia este mismo camino. Cuando hayamos eliminado definitivamente nuestra levadura interior, hayamos arrancado a Egipto de nuestros corazones y establezcamos el reino de los cielos en nuestro interior. Y entonces desde el sepulcro resucitaremos y otros serán arrebatados, dice la Biblia. De hecho, muchos resucitaron justamente con el Mesías en el tiempo en el que él estaba resucitando y durante 40 días anduvo con ellos demostrando cómo serán los primeros frutos. El poder del Espíritu Santo fue tal que muchos sepulcros fueron abiertos en aquel tiempo y muchos fallecidos resucitaron juntamente con el Mesías. Dice Mateo 27, 52. Y los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Entonces, él estuvo después de la resurrección 40 días sobre la tierra apareciéndoles a los apóstoles para que entendieran, para demostrar, para predicar con el ejemplo lo que significaba todo este procedimiento de 7 fiestas, de 7 pasos para la salvación. Y estuvo 40 días porque recuerda que 40 significa un cambio de tiempo o el fin de un ciclo y comienzo de otro. Así pues anduvo él entre los humanos carnales, siendo él un ser celestial. Y luego de esto ascendió al cielo rompiendo el velo y uniendo cielo y tierra bajo su nombre, teniendo él toda la potestad ahora sobre todas las cosas. Por eso dice Hechos 1, 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y el arrebatamiento es parte de estas primicias porque dicen las escrituras que aquellos que estén vivos, aun cuando la resurrección se lleve a cabo, este grupo será arrebatado. Y será extraído en carne para ser transformado con nuevos cuerpos similares a los del Mesías, el cual se presentó en un nuevo templo, en un nuevo tabernáculo. Entonces, a medida que la cosa se vaya poniendo más turbia en el camino del final de los tiempos, muchas personas habrán adquirido conciencia, pero también irán muriendo y a la vez resucitando. Todas estas personas que mueren despiertas, que están viviendo, llevando una vida consciente, despiertos del sistema, despiertos a la realidad que nos muestran los gobiernos, todas estas personas, llegados el momento de su muerte, habrán cumplido con el rol y efectivamente resucitarán. Pero habrá un grupo muy poderoso que no morirá, un grupo que el propio cielo escogió previamente, desde antes de la fundación del mundo, y fue escogido para vivir este preciso momento del tiempo final. Ese grupo va a ser arrebatado, y va a ser llevado al cielo en un estado consciente, porque su cuerpo llegó al nivel de poder traspasar los límites de la tridimensionalidad, y vivir una vida llena del espíritu, y llena de valores y convicciones precisas que te alejan de todo lo que tenga que ver con la realidad material mundana. Bueno, algunos llegarán al punto de cumplir con el rol habitual y morir y resucitar, pero otros llegarán al punto de ser arrebatados, porque ese era el rol para el cual fueron encomendados en este tiempo. Y estamos viendo un despertar masivo de muchas personas, estamos viendo una silenciosa revolución de fe, que cada día se está dando cuenta del pútrido sistema, se está dando cuenta que vivimos en una mentira, que los medios de comunicación mienten, que la televisión es un método de control, que los gobiernos no paran de someterte para esclavizarte, de que la cultura simplemente se ha convertido en un organismo de adoctrinamiento hacia la perversión y el sadismo y la sodomía. Y todo este conjunto de personas que han despertado a este sistema, que se han dado cuenta, van a ser valientes, van a ser los valientes del final de los tiempos, un grupo selecto que no tendrá temor ni miedo y va a enfrentarse cara a cara al sistema de la bestia y va a estar aquí, pero cuando llegue el momento exacto va a ser arrebatado. Por eso no me voy a cansar de decirte que vas a ser protagonista de los días más importantes de la historia de la humanidad. Por eso despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, porque tinieblas cubrirán la tierra, pero más tú has sido llamado para hacer luz y sal en este tiempo final. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.